¿Qué es el Señor? De unirnos cerca de su voz, cerca de su corazón, cerca de su amor. Vamos a encomendar este día y todo este retiro al corazón de la gran creyente, la mejor creyente, la más hermosa creyente, la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. Queridos amigos, nos reúne en esta ocasión un llamado que nos hizo el Papa Benedicto. Él ha querido que celebremos algo muy importante que empezó el 11 de octubre de 2012 y que va a terminar el 24 de noviembre de 2013. ¿De qué estoy hablando? Hay unos que todavía no saben de qué estoy hablando. Algo que empezó el 11 de octubre de 2012 y termina el 24 de noviembre de 2013 y se llama... El año de la fe. El Papa quiere que nosotros vivamos, celebremos, aprovechemos el año de la fe. ¿Y por qué se le ha ocurrido esta idea a Benedicto? ¿Por qué él quiere que nosotros tengamos un año de la fe? Bueno, pues hay dos claves que son muy importantes. Él escribió una carta. Los papas escriben cartas. Y esta carta apostólica se llama... La puerta de la fe. Cuando él anunció el año de la fe, escribió esa carta. A esas cartas, a veces se les conoce con el nombre en latín, Porta Fidei, que quiere decir la puerta de la fe. Y además, el Papa, también en su homilía del 11 de octubre de 2012, nos contó qué era lo que quería y por qué él piensa que es tan importante este año de la fe. Entre otras cosas, la fecha fue escogida por una razón. Hace 50 años, el 11 de octubre de 1962, empezó el Concilio Vaticano II. Segundo, un acontecimiento que de muchas maneras cambió, transformó, renovó lo que nosotros somos como creyentes. Pero no se trata simplemente de celebrar 50 años como el que celebra un cumpleaños. Hay algo más profundo aquí. ¿Qué será eso? Eso que sucede 50 años después. Entonces, vamos a ir al documento del Papa, que se llama La Puerta de la Fe, y vamos a ir a las palabras del discurso de inauguración, y vamos a descubrir qué tiene que ver todo eso con nosotros. Porque está muy bien que el Papa y la gente allá en el Vaticano haga muchas cosas, pero quizás algunos se estarán preguntando, oye, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Está bien que el Papa haga muchas cosas, pero ¿para qué me sirve a mí? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Entonces, el documento inicial se llama La Puerta de la Fe. Puerta. La puerta es la que da entrada, y la puerta es la que da la salida. Una puerta es una invitación a entrar, y una puerta es una oportunidad para salir. ¿Entrar a dónde y salir de dónde? ¿Entrar a qué y salir para qué? Esas son nuestras primeras preguntas. Y resulta que lo que estamos descubriendo es que hay muchas personas que no han terminado de entrar en una experiencia viva, una experiencia viva de la Palabra de Dios, una experiencia viva del amor de Jesucristo, una experiencia viva del poder del Espíritu, una experiencia viva de ser Iglesia. Quienes hemos recibido el Ministerio Sacerdotal y celebramos la Eucaristía, como por ejemplo, mi amigo el Padre Jake, o mi amigo el Padre Néstor, conocemos esta experiencia. ¿Cierto que sí, Néstor? Está uno celebrando la misa, y hay gente que se queda siempre en la puerta de la iglesia, y ni entra, ni sale. Están ahí, como diciendo, vine a misa, pero no entro. Estoy cerca, pero no me convence. Y a mí, por lo menos, no sé si es que soy de muy mal genio, pero a mí me va dando una impaciencia. Esa gente que no está ni adentro, ni afuera. Y el Papa lo que nos está diciendo con la puerta de la fe es, ¡Entre, hermano! ¡Entre y conozca! ¡Entre y viva! ¡Entre! Y encuéntrese a fondo con los tesoros del amor de Cristo, con el poder del Espíritu. No se quede únicamente en la puerta. La puerta se hizo para entrar. ¿Y quiénes son los que están así en la iglesia, como que sí entro y como que no entro? ¿Ustedes conocieron al Chapulín Colorado? ¿Hay alguien que haya conocido al Chapulín Colorado? ¡Sí! ¿Y te acuerdas cómo decía el Chapulín Colorado? ¡Sí entro! Hay muchos católicos que son así. ¡Sí entro! Pero no entran. Por ejemplo, hay personas, hay personas, que dicen, bueno yo, si me voy a casar, me caso por la iglesia. Pero, luego no aparecen en la misa después del matrimonio. un padre de mi comunidad, yo soy dominico, un padre de mi comunidad, se inventó la ceremonia de la segunda comunión. ¿Segunda? 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 La ceremonia de la segunda comunión. porque él se dio cuenta, él trabaja en un pueblo pequeño, relativamente pequeño en Colombia, que se llama Villa de Leyva, hermosísimo. y él se dio cuenta, que cuando se hacía la celebración de la primera comunión, llegaba muchísima gente. Y dice, y al domingo siguiente, ¿dónde están los que hicieron la primera comunión? Entonces él se inventó la ceremonia de la segunda comunión. Para que la gente no se quede únicamente en la puerta. ¿Te das cuenta que nos quedamos en la puerta? La primera comunión. ¿Qué quiere decir la primera? La primera es, voy a empezar a comulgar. Por eso había también un sacerdote en mi país, que sabe cómo llamaba él la catequesis, esta idea les puede servir aquí para la parroquia. ¿Sabe? Él no decía, yo hago catequesis de primera comunión, yo hago catequesis para empezar a comulgar. ¿Suena? Distinto. Porque el que hace la primera comunión, como que ya llegó a la puerta, ¿no? Llegué a la puerta. La puerta de una vida eucarística. La puerta de una vida eucarística. Llegué a la puerta, pero si ya no vuelvo a comulgar. Entonces, ¿qué pasó? Me quedé, ¿en dónde? Me quedé en la puerta. Y hay muchos católicos que hicieron la primera comunión y se quedaron en? En la puerta. Y el Papa le puso un nombre al documento del año de la fe, se llama la puerta de la fe, para decir, hermanito, tenga la bondad, tenga la gentileza, haga el favor. ¡Entre! ¡Entre, hermano! ¡Entre! Ya no se quede afuera. ¡Entre! Lo mismo pasa con la confesión. Otro santo sacerdote, ya de cierta edad, contaba esta historia. Los católicos se confiesan tres veces. Muchos católicos se confiesan tres veces en la vida y todas mal. ¿Cuáles son las tres veces? Primera, para la primera comunión. Porque casi todos hacen la primera confesión para la primera comunión. Y entonces, ¿cómo es la confesión para la primera comunión? El niño está nervioso porque se le va a olvidar una oración. ¿Y qué tal que el padre sea bravo? ¿Y qué tal que me vayan a regañar? ¿Y qué tal que? ¿Y qué tal que? Y el niño no se prepara bien. Además, muchos niños están pendientes y muchas niñas están pendientes del vestido, de la fiesta, del regalo. Si va a ir mi amiguita, si va a ir mi prima, si va a ir la vecina odiosa, esa que me cae gorda, me cae mal. ¿Ve? Entonces, esa primera confesión, mala, mal preparada, de carrera, porque además, el pobre padre párroco tiene que confesar 84 niños para la ceremonia. Entonces, ¿qué pasa? Que si tiene que confesar 84 niños, y cada niño se demora tres minutos, según la matemática, ¿sabe cuánto da eso? Pues 84 por 3, da 252. 252 minutos equivalen a 6 horas 12 minutos. Entonces, ¿qué le toca hacer al pobre padrecito? ¿Qué le toca hacer? Confesar rápido. A ver, diga rápido. Y el niño, padre, es que yo, padre, padrecito, lo que, repasa, yo, resuma, niño. Y el niño se pone a llorar, el padre es bravo, el padre es bravo. Primera confesión, mala. Segunda confesión, me voy a casar. Ya están listas las invitaciones, ya está lista la recepción, ya está listo todo, ya está listo el vestido, ya está listo el fotógrafo. Cuando ya van llegando a la iglesia, uy, yo no me he confesado. Ay, yo no me he confesado. De verdad que tocaba confesarse. Mire, a mí me han pasado casos de novias con el vestido largo, con los niños estos que llaman en algunas partes pajecitos, los niños que acompañan. Y la novia, padre, y además no saben caminar con el vestido, ¿no? ¿se han visto que las novias caminan así? Padre, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Qué será lo que pasa? Es que ya nos toca en tres minutos. Sí, padre, es que no me confesaba. Y quiere confesarse. Sí, padre, es una confesión sencillita, sencillita. ¿Cuánto hace que no se confiesa? Desde la primera comunión. O sea, va a resumir 20 años de vida con todas las barbaridades, los pecados, y a mí como sacerdote, perdónenme que me desahogo, pero a mí como sacerdote lo que me da más impaciencia es que después de 20 años de no confesarse, padre, lo que pasa es que, a ver, pecados, pecados, a ver, espere, pecados, 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 pecados. Ay, no, no, no me regañe, padre, no me tensione, no me regañe. Pecados, pecados. Bueno, que a veces no voy a misa. Bueno, a veces no voy a misa. ¿De qué más quiere acusarse? No me acuerdo, padre, por ahí, lo normal, lo normal. O sea, que hay pecados que son normales. Los pecados normales. Los pecados normales. Mire, una vez me dio tanta impaciencia, entonces dije, al fin y al cabo, la ceremonia, el matrimonio, no voy a empezar sin la novia. Entonces dije, voy a hacer una buena confesión, así empecemos tarde. Entonces, usted tiene los pecados normales. Bueno, entonces, hablemos. Hablemos. Revisemos un poquito de los mandamientos. ¿Cómo es la relación con su papá, con su mamá, ¿cierto? Porque hay un mandamiento que dice honrar padre y madre. ¿Cómo es la relación con su papá, con su mamá? Con mi papá, bien, porque hace 12 años no nos hablamos. ¿Estamos bien? O sea, no hay ningún problema con mi papá, no hay ningún problema. Mi mamá, lo único que a veces toca como asfixiarla para que se calle, pero de resto, bien. Oiga, resumen, ya sin chiste, esta mujer, la que tenía los pecados normales, había cometido dos abortos abortos y no se acordaba y se iba a casar así. Segunda confesión, mal hecha. Tercera confesión, padre, padre, que se está muriendo, se está muriendo. Vaya que, el señor Ramón se está muriendo y llega allá y se lo encuentra. quiere confesarse que no sabe uno si le está dando ataque o se quiere confesar. ¿De qué pecado se acusa? Entonces, uno al final adivinando cuáles serían los pecados. Oiga, tres confesiones en la vida y todas mal hechas. ¿Por qué? Porque llegamos hasta la puerta y nos paramos en la puerta y no entramos. Yo llegué a este hermoso lugar, yo llegué a Joaquín el día jueves en la noche. Es decir, que he tenido oportunidad de conversar con los padres, padre Benjamín, el padre Gabriel, el padre Néstor, el padre Jake. Les voy a decir una cosa y ustedes saben que es verdad. Ustedes tienen unos tesoros de sacerdotes. ¿Verdadero o falso? ¿Eso qué quiere decir? Yo les voy a pedir un favor, un favor muy especial porque yo pues soy misionero en este servicio y tendré que irme pronto. Como yo me tendré que ir, les voy a pedir un favor a ustedes. por favor, expriman, exploten a estos sacerdotes. ¿De acuerdo? Bravo. Muy bien. Así sea. Mira, yo estoy seguro que si tú vas donde el padre párroco, donde el padre Jake y tú le dices quiero hacer una buena confesión. Yo no quiero llegar únicamente hasta la puerta de la confesión. Yo quiero vivir una buena confesión. Estoy seguro que cualquiera de estos hermanos sacerdotes te va a atender como Jesucristo te atendería. Y eso es el año de la fe. Cruzar esa puerta, no quedarse en la puerta. No nos vamos a quedar en la puerta. ¿De acuerdo? No nos vamos a quedar en la puerta. Vamos a vivir bien nuestra confesión. Vamos a vivir bien la Eucaristía. Vamos a vivir nuestro bautismo. Yo estaba una vez predicando en una población allá en las montañas de Colombia y había un grupo así como ustedes, claro que no tan bonitos como ustedes. Oigan, y entonces digo yo, ahí había de todo, había niños, así como aquí hermosos, niños, jóvenes, parejas, adultos, adultos mayores, los que pasan de adultos mayores, los que pasan a los que pasaron a los adultos mayores, es decir, viejitos, cacrecos, todo había ahí. Bueno, y entonces digo yo, hay que vivir el bautismo. Y suelta la carcajada una viejita que tenía un poquito más de 80. Y me dio como sorpresa y me acerco y le digo, señora, ¿y usted por qué se ríe? Estoy diciendo que vivamos el bautismo. Y ella dice, yo ya ni me acuerdo, padre, ni me acuerdo, más de 80, calcule cómo me voy a acordar del bautismo. Pero yo le digo una cosa a esa señora y a todos, vivir el bautismo es porque tu bautismo, y esto es muy hermoso, tu bautismo en la mente de Dios está tan fresco y tan nuevo hoy como el día en que las aguas de la pila bautismal renovaron tu corazón y tu alma. ¿Sabes qué es cruzar la puerta de la fe? Es entender que mi bautismo es nuevo cada mañana. Porque tu bautismo es tu alianza personal con Dios. Es tu alianza con Dios. ¿Te has dado cuenta que en el bautismo es donde recibimos nuestro nombre? En el bautismo Dios te llama y te ama por tu nombre. Tu bautismo es tu alianza es tu alianza personal con Dios. En tu bautismo tú tienes un pacto con Dios. Es un pacto que Él inició ofreciéndote todo su amor como lo hizo en el altar de la cruz. ¿Y eso qué quiere decir? que lo mismo que decimos del amor humano lo mismo y mucho más hay que decir de nuestro pacto de amor con Dios. ¿Quiénes aquí son papás por favor? Tengan la bondad de levantar la mano. Hay bastantes que son papás. Bueno, papás o mamás claro papás o mamás si es que pregunté mal por favor los que sean papás o mamás levantar la mano la inmensa mayoría una vez estaba en una misión y digo yo así los que sean papás o mamás levantar la mano y de pronto una señora le dice a la hija ¿Usted ya? Ay Dios mío la gente en estas misiones se llevó unos sustos levanten la mano los que sean papás o mamás y la mamá levanta la mano y ve a la hija que también levantó la mano ¿Usted ya? Bueno mire los que son papás o mamás me van a entender mejor que nadie mire tú quieres a tu hijo hoy tú no lo quieres con el amor de hace un año ni con el amor de hace 10 años o 15 años o la edad que tenga tu hijo tú lo quieres hoy a tu niño o a tu niña tú la quieres de una manera nueva el amor cuando es verdadero se renueva cada mañana y ese es el secreto de los matrimonios felices que el amor se renueva cada mañana así tiene que ser pues el amor que Dios te tiene y la manera como Dios te mira hoy es como si por primera vez salieras de sus manos porque sabes una cosa en realidad nosotros nunca salimos de las manos de él nosotros somos preciosos en las manos de Dios y tú y yo toda criatura pero en especial todo bautizado en cuanto refleja el rostro de Jesús el hijo eterno del padre todo bautizado despierta en papá Dios una mirada de infinita ternura en un hoy que jamás termina así te mira Dios y pasar la puerta de la fe es descubrir que yo tengo que vivir mi bautismo así yo tenga 70 años así yo tenga 80 años y así me dé risa como la viejita de ese pueblo me bautizaron hace 80 años sí pero Dios hoy me mira como si hoy me hubieran bautizado quien se acuerda aquí que fue lo que dijo papá Dios el día del bautismo de Jesús alguien se acuerda como fue que dijo este es mi hijo muy amado esa es la frase que Dios que Dios que Dios pronunció el día de tu bautismo temilló temilló se enamoró de ti y dijo este es mi hijo muy amado nosotros somos hijos en el hijo y por eso en cada uno de nosotros Dios refleja el amor que le tiene y que le tuvo desde la eternidad a su hijo eterno y para que esto se comprenda mejor y para que esto lo creamos con mayor fuerza y convicción permíteme que te recuerde un texto del evangelio según San Juan capítulo 17 ese texto es una oración que Jesús le hace al Padre Celestial y Jesús le pide muchas cosas a papá Dios pero hay una de las cosas que es la que más me impresiona Jesús le dice orando por nosotros dice quiero que los ames con el mismo amor que me tenías antes que el mundo existiese y ahí si creo que toca escribir W O W pronunciado W W W W W W W W hoy de su eternidad su amor no envejece su amor es nuevo cada mañana y por eso mi bautismo es nuevo cada mañana y por eso yo quiero cruzar la puerta de la fe y yo quiero empezar a vivir como verdadero bautizado todos los sacramentos el matrimonio el matrimonio hay que vivirlo es un sacramento hay que vivirlo como si te hubieras casado ayer por la noche o dada la hora hoy por la mañana te casaste hoy por la mañana ese es el sacramento del matrimonio nosotros sacerdotes como tenemos que vivir nuestro sacerdocio como si nos hubieran ordenado hoy tempranito en la mañana no hay nada más hermoso que encontrarse con un sacerdote enamorado de su vocación una persona que irradia convicción alegría que huele a espíritu santo eso es fascinante cada sacramento hay que vivirlo así esa es la puerta de la fe cuando a veces hemos conocido escándalos de sacerdotes problemas de obispos cuando a veces la iglesia nos ha decepcionado yo les voy a contar cual es la tristeza más grande para mi cuando veo que un hermano sacerdote lamentablemente ha caído en un grave error por supuesto que me duele el pecado porque el pecado es una herida en el cuerpo de Cristo por supuesto que me duele que la gente queda escandalizada me duele eso pero sabes que es lo que más me duele yo no sé si este sentimiento será el correcto lo que más me duele es esto que ese hermano ese sacerdote al cometer ese pecado se está perdiendo de lo mejor porque lo más hermoso y lo más emocionante no es el pecado lo más hermoso y lo más emocionante es la aventura de estar con Jesús de vivir la vida de Jesús de experimentar el poder de Jesús y el desgraciado pecado que llega a nuestras vidas seamos o no sacerdotes el desgraciado pecado que llega a nuestras vidas lo que hace es privarnos de la experiencia privarnos de la potencia privarnos de la dulzura del amor de Cristo el sacerdote que vive su vocación el sacerdote que se compromete a fondo con Jesús ese vive cosas tan hermosas vive cosas tan intensas tan fantásticas que en comparación con esa experiencia cualquier aventura sexual afectiva de plata de poder es nada nada frente a la hermosura de conocer a Cristo de vivir el misterio de Cristo de estar con Cristo las demás cosas las aventuras tontas son vergonzosas simplemente así que ya tenemos una idea creo que más concreta de que es el año de la fe el año de la fe es el tiempo de cruzar la puerta de la fe el año de la fe significa ya no me voy a quedar en la puerta el año de la fe significa cuáles son mis sacramentos alguno de ustedes podrá decir bautismo confirmación confesión eucaristía matrimonio voy a vivir la experiencia de esos sacramentos o sea que que es lo que vamos a hacer en este retiro vamos a renovar nuestra vida sacramental vamos a renovar será que han venido aquí hoy algunas parejas que han recibido el sacramento del matrimonio y están los dos aquí a ver esposo y esposa y que hayan podido venir los dos a veces quieren pero no pueden pero tal vez hay algunos que si han podido esposo y esposa si los hay por favor pónganse de pie los que están el esposo y la esposa esposo y esposa eso es ahora tenga la bondad de agarrar de la mano a su pareja mire que lindo antes de seguir hay que darle un aplauso a esta gente son bellos son bellos muy lindos y algunos de ustedes algunos de ustedes ya llevan tiempo en el matrimonio cierto habrá por ejemplo algunos que tengan más de 40 años de matrimonio mira eso cuantos años 46 46 y allá 52 52 años 52 años y cuáles serán así los más pollitos esta mañana 7 meses 10 años cuáles serán a ver hay alguien que tenga menos de 7 meses menos de 7 meses por la iglesia amén es que ese es el que cuenta ese es el que nos interesa tengan la gentileza pasar un momentico aquí adelante para que los veamos suban aquí un momento mire que hermosura que hermosura están viviendo el amor de Cristo que bendice el amor de ellos los queremos mucho extraordinario pueden volver a su sitio ese es pueden sentarse ese es el año de la fe el año de la fe es lo que yo he recibido lo voy a vivir y lo voy a vivir a fondo lo voy a vivir a fondo el año de la fe año de la fe cuando se pusieron de pies me di cuenta que no se tomaban inmediatamente de la mano pero hubo una pareja que si lo hizo me pareció muy bello se pusieron de pies y lo primero que hicieron fue tomarse de la mano me hacen acordar de un amigo mío que ya tiene más de 30 años de matrimonio y yo me lo encontré por la calle iba con la esposa y la llevaba de la mano como una pareja de novios muy lindo y entonces yo lo felicité y le dije que hermoso que después de 30 años de matrimonio para ustedes el tiempo no ha pasado y ustedes siguen caminando con esa ternura como si fueran novios y él me dice claro que si padre pero es que además si la suelto empieza a comprar o sea que había un poquito también ahí ¿no? o sea que yo interpreto de manera positiva el hecho de que se hayan puesto de pies y no se hayan agarrado la mano significa que hay confianza ¿no? no va a salir a comprar aunque por ahí tenemos algunos materiales que necesitamos que ustedes los miren bueno ya entendemos un poquito lo de la porta fide y la puerta de la fe ahora vamos a terminar esta reflexión nuestra primera charla de hoy hablando de la otra de la otra intervención que tuvo el papa el papa el día 11 de octubre de 2012 celebró una eucaristía especial para dar apertura a este año de la fe ya aprendimos una cosa muy importante que nos enseñó porta fidei ahora tenemos que preguntarnos que podemos aprender de esa intervención que tuvo el papa el 11 de octubre de 2012 nuestro papa benedicto realmente siente en su corazón las necesidades de todo el pueblo de Dios y el dijo esta frase no se trata simplemente de una celebración si celebramos el año de la fe es porque necesitamos renovarnos en la fe y utiliza la palabra necesidad ¿y cuál será la necesidad de la que nos está hablando benedicto? él mismo lo explica en esa homilía y en otros documentos y yo creo que lo podemos explicar también aquí de una manera muy sencilla la palabra clave para entender lo que queremos decir es la palabra confundir hay muchas personas que están confundidas en su fe varias veces le he oído en estas últimas horas al padre Néstor le he oído este ejemplo somos personas que tenemos mucho entusiasmo personas que nos gusta reunirnos nos gusta orar pero si alguien nos detuviera por la calle y nos dijera usted es cristiano si y que quiere decir eso de ser cristiano pues no lo normal nos falta formarnos y a veces se produce mucha confusión en las personas hay muchos que han venido de otros países por ejemplo de México lindo y querido si hay algún mexicano por aquí han venido de México lindo y querido y vinieron muy católicos y además para que no quede duda católico guadalupano guadalupano pero mira esto y que pasa cuando yo he venido de mi país y yo era muy católico y soy muy católico pero mis hijos ya no ven ahí hay un problema estamos viviendo en un país que nos ha hecho mucho bien y el apóstol San Pablo dice que uno siempre tiene que orar por el lugar donde se encuentra y por las autoridades de manera que todos aquí siempre tenemos que orar por el bien de los Estados Unidos siempre tenemos que orar por el señor presidente de los Estados Unidos por el Congreso por la Corte Suprema siempre tenemos que orar por las autoridades a veces nos gustan las autoridades a veces no nos gustan pero San Pablo no dijo oren por las autoridades que les gusten así que siempre tenemos que orar por las autoridades en Estados Unidos hay distintas religiones hay muchísimas religiones ayer estaba caminando un poco salí aquí de la Inmaculada Concepción seguí por la calle West llegué a Washington Street y fui caminando hasta llegar a Green Bay y luego me devolví me dieron algo para el desmayo no no me desmayé bueno ese recorrido es un recorrido muy sencillo pero ese recorrido en ese recorrido yo alcancé a contar trece y seguro que me equivoqué trece iglesias distintas que una se llama pacto con Cristo que la otra se llama amigos de no sé qué los otros son los bautistas los otros son evangélicos de estos y a veces uno se confunde a veces uno se confunde entre tantos grupos uno se confunde y a veces si no te confundes tú se confunden tus hijos porque por ejemplo tu hijo se enamora de una chica que está en otro grupo en otra religión y que tenemos que hacer ahí eso como se maneja o a veces nos encontramos con personas que son ateas no creo en nada entonces el papa nos dice que necesitamos el año de la fe también para formarnos el año de la fe es para entrar en una experiencia más profunda en un encuentro más real como iglesia eso es lo primero eso es lo de porta fide y lo segundo necesitamos el año de la fe para aclarar esta cabecita para no confundirnos para saber un poco que es lo que hay que hacer para eso es el año de la fe entonces vamos terminando mira cuáles son los dos propósitos de acuerdo con lo que hemos dicho en esta reflexión cuáles son los dos propósitos que hay que hacer para el año de la fe primero voy a vivir los sacramentos y los voy a vivir a fondo por ejemplo si voy a la misa yo no voy a vivir un pedacito de la misa solamente por ejemplo comulgar voy a vivir toda la misa las lecturas la explicación las oraciones las ofrendas la limosna ¿cierto? toda la misa hay que vivir toda la misa porque es que hay algunos que cuando llega el momento de la ofrenda económica ¿no? que en otros países llaman limosna no les da como un sueño como un un decaín y ya pasa el momento de la ofrenda me repuse voy a vivir los sacramentos número uno voy a vivir mi vida cristiana voy a vivir mi bautismo y segundo voy a formarme este es el año para aclarar dudas este es el año para formarme formarme ¿y en dónde me voy a formar? en las mismas comunidades en los mismos grupos en los mismos ministerios en que estoy entonces por ejemplo si hay un grupo de la renovación carismática católica si hay aquí carismáticos ¿dónde están los carismáticos? mire hay algunos carismáticos yo también yo también nací en la renovación carismática católica yo le debo mucho a la renovación aquí hay un ministerio aquí hay neocatecumenales en la parroquia mire esa hermosura vea ahí están neocatecumenales ¿qué otro grupo tenemos aquí catequesis de adultos tenemos cierto rica tenemos si hay rica o no hay rica yo ayer vi rica mire hay unos pocos que están ahí muy bien y a lo largo del día como nos explicó el padre Gabriel se van a ir presentando otros grupos entonces ¿qué es lo que me toca hacer? en mi comunidad en mi pequeña comunidad en mi grupo yo tengo que formarme tengo tengo que conocer mejor mi fe tengo que conocer mejor la palabra de Dios tengo que conocer mejor la iglesia porque yo tengo que aprender a dar razón de mi esperanza como dice el apóstol San Pedro son los dos objetivos del año de la fe vivir más intensamente vivir a fondo mi vida cristiana y formarme en la fe de manera que cuando llegue el 24 de noviembre de 2013 oiga porque el papá escogió el 24 de noviembre ¿qué tiene el 24 de noviembre de 2013? ¿qué sería? termina el año la fiesta de Cristo Rey la fiesta de Cristo Rey muy bien es por esa razón el año de la fe termina con la fiesta de Cristo Rey en el año 2013 que en ese caso cae el 24 de noviembre cuando llegue el 24 de noviembre de 2013 tú tienes que acercarte donde tu padre párroco y tienes que decirle padre Jake estoy feliz mi fe se ha renovado estoy feliz ahora conozco mejor y amo mucho más a Cristo la palabra de Dios y la iglesia amén ahora vamos a ponernos de pies por favor vamos a ponernos de pies vamos a hacer una oración vamos a pedir al Señor gracias vamos a pedir al Señor en este momento que crucemos el umbral Juan Pablo II hablaba cruzar el umbral de la esperanza Benedicto nos dice pasar la puerta de la fe que hermoso es que mi Dios nos ha dado unos papas que somos unos santos si hay algo a lo que se puede sentir orgulloso un católico es esos papas que hemos tenido vamos a pedir al Señor yo quiero cruzar esa puerta yo quiero cruzar ese umbral hazte nada más esta pregunta hazte esta pregunta ¿de qué me he estado perdiendo? ¿de qué me estoy perdiendo? si estoy viviendo la misa a medias ¿de qué me estoy perdiendo? si estoy viviendo mi bautismo a medias ¿de qué me he estado perdiendo? si estoy viviendo la confesión a medias oiga ¿yo de qué me estoy perdiendo? y vamos a decir al Señor yo ya no quiero perderme de los tesoros de tu amor yo no quiero perderme de los tesoros de tu palabra yo no quiero perderme de los tesoros de tu espíritu yo no quiero perderme de los tesoros de ser iglesia ser comunidad viva de fe yo no quiero perderme eso papá Dios padre Dios te doy gracias porque me has llamado a este retiro en mi parroquia gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que está cruzando la puerta de la fe gracias porque tú nos abres una puerta para que entremos y para que descubramos la hermosura de tu amor papá Dios quiero pedirte perdón por todo lo que me he estado perdiendo porque he estado distraído en la misa porque he desaprovechado la confesión porque muchas veces se me olvida que soy bautizado soy hijo del rey del universo te pido perdón porque a veces creí que el matrimonio fue una cosa que se celebró hace 80 años o 30 años o 10 años y se me olvida que el amor es nuevo cada mañana te pido perdón Señor porque se me olvida que la unción del sacerdocio y el crisma de la confirmación están siempre vivos y palpitantes en mi alma ven Señor con el poder de tu divino Espíritu ven y renueva la faz de la tierra ven a renovar mi corazón ven a renovar mi vida dame una sonrisa nueva dame una sonrisa nueva los que quieran tener una sonrisa nueva pídansela al Señor quiero tener una sonrisa nueva donde se refleje la paz y la alegría de ser tuyo donde se refleje la esperanza esa esperanza que el mundo necesita aunque a veces se burla de nosotros los cristianos dame esa sonrisa dame esa sonrisa nueva Señor déjame déjame gozar de tu sonrisa también bendito sea bendito sea por tu divina palabra por la gracia de tu espíritu por la intercesión de María gracias por el Papa y por nuestros sacerdotes gracias por mis hermanos de comunidad y por tener una parroquia donde reunirme y donde vivir mi fe gracias Señor bendito seas gracias gracias Señor gracias 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 gracias